Muy bien, comenzó, comenzó, comenzó el fútbol aquí desde el estadio sudamericano Félix Capriles el partido dentro del plantel de Wilterman y el conjunto de Stroyer Félix Capriles 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 a destruir un chiti como Martino chiti por el tamaño mira exactamente cuando se ve el balón para Cortés el recién ingresado, se ve el cortés con velocidad bata Cortés, saca el meda engancha Cortés, remata salvó Pipo Jiménez el balón cuando se venía al cuarto en el plantel de Stroker se viene cortés se va a rey Centeno despegando su balón pero nuevamente el balón es para el plantel de Stroker tiene peligro de gol la media vuelta y Cortés lo cubre ahí Centeno, no puede Cortés va peleando con el balón, pero si gana Cortés atención con Cortés con el balón va peleando con tres y no, falta falta de Serginho sobre Cortés va a escudar, va a ser pochi, ¿no? a ver saca el centro, saca el centro, por arriba el pochi atención, camisazo, mordido nuevamente, Jerry no va a ver por la camisa no llega ese balón, Serginho nuevamente para el pochi atención pochi con el balón retojado para Melián saca el centro, Melián por arriba ¡ah! ¡Camisazo! ¡Gol! 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 ¡De Vilas Cervas! ¡En el espíritu de compromiso! ¡Un balón que le llegó de supliza a Lucas Gaucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le podemos reclamar a Portugal en este partido? En este partido, a ver, por ahí esa apuesta de amontonar delanteros es algo bastante reprochable para mí, pero no es para que le lancen cosas, por favor. Y Portugal les aplaude, la gente de seguridad rodea al español, muchos están gritando, insultando, pero ¿para qué? Yo pregunto, ¿para qué? O sea, para sentirse importante, ¿para qué más vas a ir? Claro, incluso si podemos coincidir en que Portugal se equivocó o tuvo un gran margen de culpa, no es razón para faltarle respeto.